Trasladamos al cuartel de la montaña como parte de los nueve meses de la siembra del comandante invicto Hugo Rafael Chávez Frías. Veamos. Así es compañeros que nos sintonizan a esta hora. Venezolana de Televisión se encuentra en vivo desde el 23 de enero, donde en este preciso momento está llegando el presidente Nicolás Maduro. Con motivo, como tú lo has dicho ya, a propósito de los nueve meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Acompañan al jefe de Estado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, también la primera combatiente de la República, Cilia Flores. Y parte del grupo familiar del comandante supremo Hugo Chávez, que se encuentran presentes junto a altos ministros del gobierno en este evento en el cual se presentan los respetos a quien sin lugar a dudas cambió la historia de nuestro país. En este momento también un grupo de trabajadores de la nueva PDVSA se encuentran presentes en este lugar para ratificar su compromiso con el proyecto político revolucionario. Y también poner de manifiesto lo que es la nueva conciencia de la clase obrera venezolana, que en el caso de Petróleos de Venezuela se pone de manifiesto con lo que son estos 11 años del sabotaje petrolero, en el cual la clase obrera petrolera logró dar al traste con un intento de paralizar nuestro país. Ya el jefe de Estado venezolano se encuentra a pocos metros del sitio donde se detona la tradicional salva, que recuerda el 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde de este año 2013, cuando la presencia física de Hugo Chávez nos abandonó y pasó entonces a convertirse de forma permanente en el líder del proceso político que vive Venezuela, la revolución bolivariana. A todos los que nos sintonizan a esta hora les recordamos que se están cumpliendo 9 meses de la siembra acá en el cuartel de la montaña del comandante Hugo Chávez. Y como siempre el sistema bolivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información, les está llevando a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de este acto muy emotivo que se está realizando el día de hoy, cuando ya prácticamente faltan pocas horas. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Transmitiendo en vivo e indirecto desde el cuartel de la montaña con motivo de los 9 meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías y con motivo también de lo que será la detonación de la salva, que recuerda el 5 de marzo del año 2013, cuando Hugo Chávez en su presencia física nos abandona y se convierte en el comandante máximo y supremo del proceso político revolucionario. Nos encontramos en el cuartel de la montaña, donde el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro se encuentra próximo a rendir sus respetos y honores al hombre que ha cambiado la historia contemporánea de Venezuela, el comandante Hugo Chávez Frías, en el cuartel de la montaña, en el populoso sector del 23 de enero, al oeste de la ciudad. Acompañan al jefe de estado, representantes del alto gobierno, así como también familiares del comandante supremo Hugo Chávez Frías, también el vicepresidente de la república, así como numerosos integrantes de la nueva PDVSA, que con motivo de los 11 años del sabotaje petrolero, se encuentran acá en el cuartel de la montaña, para ratificar su apoyo y su compromiso al proceso político bolivariano, en el cual PDVSA jugó un papel fundamental hace 11 años, en superar el criminal sabotaje petrolero, encabezado por la derecha fascista, que intentó en ese momento acabar con la economía nacional, como una forma de detener el proceso político revolucionario, encabezado por Hugo Chávez. La victoria que logró la clase obrera petrolera en ese entonces, se recuerda también, este día 5 de diciembre, en el cuartel de la montaña, desde donde el sistema televisivo y radial de nuestro país, está transmitiendo a sus tres receptores, las incidencias de este importante y emotivo evento, como lo es los nueve meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Es importante destacar a todas las personas que nos sintonizan a esta hora, que ya se encuentra a pocos metros del jefe de Estado, la Guardia de Honor de la milicia bolivariana, marchando por el bosque de banderas, donde se realizará el acto protocolar a las 4 y 25 de la tarde, hora en la cual se dispara la salva, para recordar el momento en el cual Hugo Chávez, en su presencia física, partió de esta tierra, pero que sin embargo, se mantiene hoy más vigente que nunca, a través de sus obras y a través de su prolijo pensamiento político, que hoy en día es la guía, no solamente para Venezuela, sino muchas naciones latinoamericanas, del proceso de transformación social, conocido como el socialismo del siglo XXI. A continuación, escuchemos parte del acto ceremonial con motivo de la salva en el cuartel de la montaña. La salva en el cuartel de la montaña. ¡Al cañón! ¡Ameridiendo al cañón! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Cargar el cañón! Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista, que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llambrada, debemos reafirmar que la lucha sigue, mi comandante. ¡Cañón cargado! ¡Listo! Tirador, preparar el tiro. Tiro en honor y libertad a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y el mundo. ¡Listo! ¡Girador! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En los cielos de la ciudad de Caracas este evento histórico y que sin lugar a dudas ha marcado un antes y un después en la historia de Venezuela. ¡Gracias! 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 Ya el jefe de estado venezolano se encuentra muy cerca donde se encuentra el sarcófago del comandante supremo Hugo Chávez en el cuartel de la montaña y se encuentra preparado para rendir los honores correspondientes a la alta investidura del hombre que transformó la historia reciente de Venezuela, el comandante supremo Hugo Chávez Frías. A nueve meses su legado vive y escuchemos entonces los honores a Hugo Chávez Frías. Por parte de los trabajadores de la industria petrolera venezolana. Música Gracias por ver el video Palabras del compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, quiero saludar desde aquí a toda Venezuela que comparte a través de la cadena nacional de radio y televisión Este homenaje sencillo, profundamente amoroso de nuestro pueblo Al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Hoy, a nueve meses de su partida física Nueve meses de recuerdos Nueve meses, comandante Hugo Chávez De lealtad y amor Practicada De lealtad y amor En acción Nueve meses Que han servido de prueba Para saber Si tu siembra Fue profunda Fue verdadera Y sin lugar a duda Hoy podemos decirlo A todo nuestro pueblo Valió la pena la lucha De nuestro comandante Hugo Chávez Su siembra Es profunda Es cierta Fue en terreno fértil Hay un pueblo vivo Batallando Victorioso Y la revolución Y la patria Como tu dijiste Comandante Sigue Hoy más que nunca En el horizonte De este fin de año 2013 Y en el horizonte Del resto De la década 2 Del siglo XXI Cuantas cosas Se nos vienen siempre a la mente En los días En que Vuelve tu recuerdo Con fuerza Comandante Hugo Chávez Hoy 5 de diciembre Un día como hoy Hace nueve meses Nos tocó afrontar Una de las pruebas Más duras Para la que Jamás Estoy seguro Jamás Ninguno de nosotros Estuvo preparado Y cuando digo Ninguno de nosotros Digo patria Digo Venezuela Digo humanidad Sacudió Sacudió Estremeció El alma De todos los venezolanos Ese día 5 de marzo Del año 2013 Será Una fecha Para el recuerdo Y el dolor En cada año Que pasa En los años Que están por venir Muy grande Fue el amor Y la pasión Sembrada Por nuestro comandante Chávez Nuestro pueblo Jamás Se apartó De él Jamás Lo abandonó Podemos decir Conociendo ahora Como conocemos La historia Y sabiendo Lo que Pasó Con líderes De peso Histórico Fundamental En otros siglos Como nuestro Libertador Simón Bolívar Como nuestro General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora Como Cipriano Castro Como Isaías Medina Angarita Si hablamos De historia De Venezuela Pero Lo que Pasó Con El general José De San Martín Que murió En el exilio Traicionado Y abandonado Con el Caudillo Del sur Artigas Que murió Exiliado Fuera de su Tierra Perseguido Y abandonado Luego de Revisar Y conocer La historia Como tú No las enseñaste Comandante Chávez Nos tiene que Quedar En el corazón La satisfacción De que A ti No te ocurrió Lo mismo Lo dijo El comandante En jefe Fidel Castro Te lo dijo En una oportunidad Que Le contaras Tú al pueblo Le hacías Referencia Al comandante Fidel Castro De la forma En que Murieron Los héroes De la patria Hace 200 años En que Murió Bolívar Y Fidel Castro Sentenciaba Como para La historia Ni a ti Ni a mí Nos ocurrirá Eso Y así fue Exactamente Así fue Nos tiene que Quedar la satisfacción Comandante Chávez Que tu pueblo Te acompañó Siempre En todas Las batallas En las buenas Y en las malas En todas Las circunstancias Frente a riesgos Amenazas Peligros En crisis En todas Las circunstancias Siempre estuvo El pueblo De Venezuela Y no exagero Si digo Los pueblos Del mundo Siguiendo Con amor Con admiración Con simpatía Y respeto A este gigante De la historia Que parió La tierra Venezolana Hugo Chávez Sin lugar a duda Nos tiene que Quedar aquí La satisfacción De que Todo el amor Que brotó De ti Comandante Supremo Tuvo su Retribución En un amor Que también Ahora podemos Decir También se ha Hecho eterno El amor Del pueblo Venezolano En todas Las épocas En todas Las circunstancias De toda La forma De todas Las maneras El amor Convertido En lealtad La lealtad Convertida En amor Practicada En amor En acción Amor Y lealtad Dos marcas Ineludibles 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 Si vemos Y recordamos La historia Y el rostro De este gigante De nuestra Venezuela Hugo Chávez Siempre Que una vez Desaparecido Físicamente Fe y la confianza Para seguir Haciendo Haciendo No es cualquier Revolución Chávez Chávez Es revolución De Bolívar Chávez Es revolución En los valores De Cristo Chávez Es revolución Humanista Socialista Chávez Es revolución Democrática Chávez 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 Es el gran Democratizador De la vida Política De nuestra Patria Venezolana Revísese 200 años Década Por década Período Por periodo Para ver En 200 años De vida Republicana En qué Momento Nuestro Pueblo Disfrutó De mayores Derechos Políticos Libertades Públicas Derechos Civiles Ejercicio Del poder Público Revísese Cuando hubo Tanta libertad De expresión En la historia De Venezuela Siglo XIX Siglo XX Completo Revísese Cuando nuestro Pueblo Tuvo En ejercicio Constitucional Tantos derechos Sociales Porque la democracia No solamente Es el derecho A decir Lo que uno quiera No Sino la Democracia Es Sobre todo El derecho A vivir A estudiar A formarse A ser Al ser Social Revísese Dos siglos De historia Para ver En la comparación ¿Cómo sale Chávez 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 Presidente Chávez Constructor En la comparación Histórica Seamos objetivos No lo podrían negar Ni los historiadores Más envenenados De la derecha Venezolana Con Chávez Con Chávez Con Chávez Llegó la luz De la democracia Y de la libertad A Venezuela Y floreció Sin lugar a dudas La democracia Llamada representativa La democracia De las minorías Se convirtió En democracia De la mayoría Participativa Popular Protagónica Los derechos Sociales Mendingados Dados Como migajas Al pueblo De la riqueza Petrolera Se convirtieron En derechos Ejercidos Por los trabajadores Las trabajadoras Por la gente De trabajo De nuestra patria El derecho Al trabajo A la estabilidad A un salario Digno A las prestaciones Sociales Recuperadas A las pensiones A la educación A la salud A la alimentación El derecho A la vida El derecho A una vivienda Digna Lo trajo Chávez Para establecerlo Como derecho Histórico Y dejárselo Al pueblo Como legado Como herencia Derechos Y libertades Políticas Derechos Y libertades Sociales Derechos Económicos De un pueblo Que maneja Su riqueza Fundamental Aquí tenemos Entre nosotros Hoy A nueve meses De la partida Física De nuestro Comandante Hoy Precisamente A nueve meses Apenas A unos días Del día De la dignidad Del día De la lealtad Y del amor Aquí está La clase Obrera Petrolera Que es la Custodia Del ejercicio De la soberanía De Venezuela Sobre su recurso Petrolero Fundamental Recuperado ¿Por quién? Por Hugo Chávez Así que Aquí venimos Nosotros Como Siempre Venimos Con nuestro dolor No puede ser De otra manera Cada vez Que escuchamos Su Su voz Cantando El canto Del llano Venezolano O cantando Alí Primera Cada vez Que escuchamos A nuestro comandante En su discurso Y su verbo Que despierta La vida Cuánta necesidad Nos nace De verlo Tenerlo Conversar Escuchar Sus orientaciones Creo que eso Estará Con nosotros Hasta el último Segundo Que nos toque vivir Y estoy seguro Que nos va a tocar Vivir Muchos años Para ver La obra Creciente Del socialismo Humanista Que dejó Hugo Chávez Pero más allá De la nostalgia Compatriota Más allá Del dolor Por su No presencia Física Cuando venimos A este acto Con la clase Obrera Petrolera Con el gobierno Bolivariano Con nuestro compañero Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza Su esposa Rosario Virginia Chávez Custodia Jefa Custoda Que custodia Este cuartel De la montaña Con los ministros Ministras Líderes de la ciudad De Caracas Y de otros lugares Del país Compañeros jefes Militares Cada acto De cada mes Y cada vez más Tiene que ser Un acto De ratificación De trabajo De compromiso Si uno se pregunta Si uno se pregunta Cómo quisiera El comandante Chávez Que asumiéramos Su partida Física Y el dolor Ineludible De su no presencia Pregúntense Pregúntense Ustedes Donde están Donde nos escuchan Cómo quisiera Nuestro comandante Chávez Que lo previó Todo Inclusive Más allá De su propia Presencia Física Aquí en la tierra Cómo quisiera Él Que actuáramos Nosotros Los venezolanos Las venezolanas Cómo quisiera El comandante Chávez Que fuera La actitud De sus hijos De sus hijas Los obreros Las obreras Los campesinos La juventud Las mujeres La clase media Patriota De esta tierra Venezolana Cómo quisiera El comandante Chávez Creo que sería Fácil responder Sería fácil Responder Que el comandante Chávez Si Pudiera Vernos Como nos ve Desde algún Lugar De esa otra Vida Que le ha tocado Ahora Vivir Ese comandante Hugo Chávez Lleno de amor Celestial Estaría Complacido Satisfecho Y sonriente Si viera Que sus hijos Y sus hijas El pueblo de Venezuela Se dedica Por entero A convertir El amor Y el dolor Y la lealtad En acción Transformadora Constructiva De patria Para resolver Los problemas Históricos De nuestro país Y para ver Renacer Retoñar La patria Nueva La patria Niña Que tanto Le dedicó Su esfuerzo Y su vida Sin lugar a duda Compatriota Y hoy tenemos Que sentirnos Satisfechos Porque La obra Que nos dejó El comandante Chávez A nueve meses Compatriota Aquí están Aquí están Los corresponsables Internacionales Los corresponsables De todos los medios De comunicación Del país A nueve meses Nuestro pueblo Viene demostrando Que tiene la fuerza Moral La interesa Para sobreponerse A lo que nunca Nos imaginábamos Que nos podía pasar En la historia No tener Al jefe supremo Al frente nuestro ¿Quién pudo imaginar eso? Ni los que estábamos Cerca de él Viendo su batalla Por la vida Pero Sin lugar a duda Compatriota Tenemos que sentir Dentro de nuestro corazón La fuerza Que emana Del ejemplo Del pueblo venezolano Estos nueve meses De conducta Intachable De paz Díganlo ustedes Corresponsables extranjeros Díganlo Dejen de mentir Sobre Venezuela Nuestro pueblo Nuestro pueblo En nueve meses De dolor Ha logrado Establecer La convivencia Y la paz El trabajo La lucha Pacífica Y democrática ¿Cuántos apostaron? Al caos Y la violencia Y aquí está Nuestro pueblo Victorioso Ahora no se preguntan ¿Por qué? O no se explican Ustedes por qué Uno lee Los despachos De los cables Internacionales ¿Cómo subestiman Al pueblo venezolano Quienes escriben Desde el exterior? Ah Tecnócratas Mercenarios De la pluma Que escriben Barbaridades De un pueblo noble Que es el pueblo De Venezuela Que está dando Tremenda batalla Por su futuro Por su desarrollo Por su vida Por el derecho A la paz Así que con fuerza Agarremos vuelo Más vuelo Que El que hemos demostrado Hasta ahora Y cada mes Que vengamos acá Vengamos A hacer un balance Superior En logros En fortalezas Del mes anterior Eso se lo digo A la clase obrera Que está presente aquí La clase obrera petrolera Pero a toda la clase obrera Del país A los trabajadores Vamos al trabajo Solo con la cultura Del trabajo De la disciplina Como lo decía ayer El compañero Edinson Alvarado Presidente Del sindicato De los trabajadores Del metro Que acaba de ser Reelecto Él Bolivariano Chavista Socialista Con el 76% De los votos De los trabajadores Del metro de Caracas Como lo decía a él Ayer Una clase obrera Productiva Consciente Socialista Comprometida En el trabajo Pero comprometida También en el sacrificio Por hacer una patria nueva Superando el sindicalismo Reivindicacionista Salochero Atrasado El mismo le llamado Le hago a la juventud Le hago a las mujeres Le hago a la clase media Venezolana Creciente clase media Floreciente clase media Floreciente clase media Floreciente clase media Que hace 15 años Estaba desapareciendo Llena de deudas De cuotas balón Que le quitaban el apartamento Una clase media Una clase media Despreciada Por la antigua clase Política Y una clase media Que fue protegida En vida Por nuestro comandante Chávez Hoy floreciente clase media A todo nuestro país Aquí A nombre de todo ese pueblo De todo ese país Aquí traemos hoy Como ofrenda Y regalo Como recuerdo De estos nueve meses De lucha Y sobre todo Como compromiso Jurado Aquí traemos El plan de la patria Ya este plan de la patria Cumpliendo la constitución Ha sido aprobado Como ley de la república Por la asamblea nacional Plan escrito De puña y letra Por nuestro comandante Hugo Chávez Fría Que cosa Hace dos días apenas Fue aprobado Por la asamblea nacional Aquí viene la historia De todas las luchas ¿Quién sintetizó La historia Sublime De todas las luchas Y aspiraciones De nuestro pueblo? Este gigante Hugo Chávez Este plan de la patria Como decíamos ayer Fue escrito En la etapa De mayor madurez Del comandante Chávez Como líder Como estadista Como presidente Como jefe histórica De una revolución Como líder De las ideas Más progresistas De la humanidad Ese fue el Chávez Que escribió este plan Y lo dejó Como testimonio Como testamento Como legado escrito Aquí está Plan de la patria Ley de la república Aquí lo traemos Comandante A nombre de todo Nuestro pueblo Y acá ponemos Nuestras manos Y juramos Cumplirlo Y hacerlo cumplir Cumplirlo Y llevarlo en alto En los años Que están por venir Si alguien Si alguien Tiene duda Del impacto Histórico De Chávez Búsquelo aquí Si alguien Duda Del pensamiento Político De Chávez Búsquelo aquí Si alguien Quiere buscar La raíz Verdadera Nuestra Búsquelo En el libro Azul Búsquelo En los documentos Fundacionales Hecho por el jefe Y líder Chávez Antes del 4 de febrero De 1992 Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Movimiento Histórico Que partió La historia De la Venezuela Del siglo XX En dos En dos La partió Y su Impirador Constructor Y jefe Único Hugo Chávez Y de allí Con una coherencia Que rompe La admiración De cualquiera Que conozca La historia Con una coherencia Intachable Llegó hasta acá Hasta el plan De la patria Veinte años Dijo el comandante Chávez Sería El periodo Vital Para colocar La república En las puertas Del desarrollo Real Igualitario Y democrático Del siglo XXI Veinte años Lo dijo En el año Noventa Lo escribió El profeta Chávez Lo escribió Mayor De nuestro Ejército Veinte años Fueron Comandante Desde el Cuatro De febrero De 1992 Al cuatro De febrero Del año 2012 Al cinco De marzo Del año 2013 Veintiún años Un mes Y un día De existencia vital Como jefe Líder Padre Y aquí estamos nosotros Entonces tus hijos Trayéndote Comandante El plan de la patria Hecho ley de la república Listos para cumplirlo En los años Que están por venir Que viva el ejemplo histórico Del comandante Hugo Chávez Que viva por siempre Su legado Chávez vive Chávez vive Y vive Independencia Y patria Socialista Bueno comandante Procedo entonces A entregar En nombre De todo nuestro pueblo Este plan de la patria Como juramento histórico De construcción De los sueños De Bolívar Y los sueños tuyos Comandante Chávez Muchas gracias a todos Camarada Palabras del presidente De la república Nicolás Maduro Quien en este momento Se acerca al sarcófago Del comandante Hugo Chávez Y en compañía Del vicepresidente Jorge Arreaza Entrega El plan de la patria Ahora convertido En ley De la república Por la asamblea nacional Cubierto en una lluvia De aplausos De todos Quienes en este momento Plenan los espacios Del cuartel Cuatro De febrero Celebrando este avance En la concreción De los sueños De justicia E igualdad Del comandante Hugo Chávez Frías Transmisión Que les ofrecemos En vivo Y en directo Desde el oeste De la ciudad De Caracas En el 23 de enero En las inmediaciones Del cuartel De la montaña 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 No, no. No, no. Proyección del video a los nueve meses. Eres multitud libertaria. Duro ha sido el parto y lo seguirá siendo. Para que para la patria hacen falta muchos y muchas como tú. Pues aquí estamos. Somos tu herencia porque fuimos amasados al calor de tus ideas. Somos de tu misma estirpe venezolana. Ahora en tu esencia junto a Dios sigue caminando con nosotros. Eternamente Chávez, eternamente amigo. Estoy comenzando como una nueva vida. Estoy como renaciendo a una nueva vida plena, feliz. Comandante eterno, tu siembra cumple nueve meses. Y ese pueblo por el que diste la vida, hoy te recuerda, te siente, te ama, te vive. Junto a ustedes, junto a mi pueblo amado. Junto a mis queridos soldados. Era una persona que tú le llamabas o tú le hablabas y te atendía. Nunca te daba la espalda. Nunca te decía que no, por muy ocupado que estuviera. Extraño todo. Sus marchas. Cuando hablaba con el pueblo. Porque yo iba para las marchas, ¿sabes? Con mi comandante. Chávez le atendía al pobre, al viejo, al rico, al descalzo, al desnudo. A los que le pidieran su ayuda. Mira, sí me acuerdo de Chávez. Porque ese era el presidente mío. Ese era como el padre de nosotros. Su cariño, su sonrisa. Tenía una sonrisa demasiado. Para que cuando él hablaba, demostraba el amor al pueblo. Chávez enseñó al venezolano a querer a Venezuela. Amar a Venezuela, a respetar a Venezuela. El corazón de la patria. Pare amor. Pare esperanza. Pero sobre todo, convicción, compromiso y lealtad. Saber de todo para nosotros, ¿no? Un amigo, el compañero, el jefe, el guía. Dolor, sí, mucho dolor. Pero satisfacción de haber estado al lado de uno de los hombres más grandes que ha parido esta tierra, desde las costas del Caribe hasta la Patagonia. Un grande en obra, en humildad, en proyecto. Y sobre todo, en humanidad. Y sobre todo, en humanidad. Ese fue Chávez. Parto eso es doloroso. Pero Chávez nos ha ayudado en este parto histórico. Y la patria está pariendo. Está pariendo la conciencia que Chávez sembró. Porque estamos viviendo en estos días lo que vamos a vivir en las elecciones del 8 de diciembre. Y el comandante Chávez va a demostrar que la siembra de Chávez fue profunda. Se ha demostrado la gran fortaleza de la revolución bolivariana. Y el comandante Chávez vuelve a tener razón histórica. Cuando el 8 de diciembre del año pasado dijo... Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba clarito lo que iba a pasar. Que nuestro pueblo iba a defender la patria, como la ha defendido. Y la patria iba a seguir victoriosa como está. Patria victoriosa es lo que tenemos. Sigue el camino al socialismo. Tu legado, comandante, está más vivo que nunca. Venezuela lleva con orgullo tu moral de sueños patrios. El moral de Chávez. Es un moral que cargamos todos los hijos de Chávez. Todos los cargamos, todos. Todos los que creemos en su legado. Y somos la gran mayoría. Y vamos adelante. El mejor ejemplo que nos dejó el comandante supremo es el amor por su pueblo. Y nosotros estamos con ese moral, con ese legado del comandante, haciendo acciones para defender a nuestro pueblo, para apoyarlo, ser solidario. El moral lo llevamos sencillamente en el corazón, lo llevamos en el empuje, y lo llevamos en la construcción de la patria. Y seguimos adelante con el moral, repleto, con toda la esperanza, con toda la alegría, con toda la emoción, para defender la patria, con pasión patria, como decía Chávez. Si alguien nos enseñó que el amor es la fuerza más grande para hacer una revolución, fue Hugo Chávez. Si alguien nos enseñó que el amor no es para vanagloriarse, de cuánto se quiere alguien, sino para demostrárselo en la práctica, cuánto se quiere un pueblo, fue Hugo Chávez. El sol sigue brillando, el sol se llama Chávez, el sol se llama pueblo. Sigamos junto a ese sol, iluminando los caminos de los tiempos que nos toca construir. Hugo Chávez, vencedor. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde el cuartel de la montaña. Recordemos que el pasado 4 de noviembre fue declarado el Día de Lealtad y Amor al Comandante Supremo, Hugo Chávez. Continuemos escuchando las intervenciones que a esta hora tienen lugar en el cuartel de la montaña. Bien, buenas tardes, camaradas. Señor Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro Moros. Hoy, la clase obrera petrolera se reúne en este sagrado recinto en donde reposan los restos inmortales del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías para conmemorar un mes más de su sentido y sufrido fallecimiento físico. Hace exactamente nueve meses, las calles, veredas, escaleras, callejones de nuestros barrios, ciudades, callaban su risa de país más feliz del mundo, cesaban su baile de país más feliz del mundo y se sumergían en un profundo dolor tras conocer la partida física del Comandante Chávez. ¿Alguien puede imaginarse el sentido dolor de los amigos cuivas, de los amigos llanuros, de nuestro Presidente, de nuestro Comandante Presidente eterno? ¿Cuánto dolor, cuánto indescriptible dolor hemos sufrido todos los venezolanos, toda la patria buena, todos los hombres y mujeres de buen corazón? Los trabajadores petroleros, otrora élite burguesa, desconectada del sentir popular, ahora derramábamos lágrimas copiosas sobre nuestros taladros, sobre nuestros tanques, sobre nuestras instalaciones, sobre nuestras plataformas. Tanto sentimiento junto no podía sino desbordarse y así sucedió. Y la interminable marea roja que acompañó a nuestro Comandante Eterno desde el mismísimo momento de su irrumpimiento, el 4 de febrero de 1992, se volcó a las calles de Caracas. No como en el 89, a buscar comida, sino a demostrarle su infinito amor, a ofrendarle al Comandante Eterno lo único que tenían, que era precisamente su amor. Aún con el dolor a flor de piel, con el enemigo acechándonos como buitres, la clase obrera petrolera revolucionaria buscó refugio en lo que mejor sabe hacer, trabajar. Realizamos importantes avances en nuestros proyectos, sin embargo, nos dimos cuenta pronto que todo cuanto hacíamos tenía su nombre, tenía su sello. La faja petrolífera de Lorinoco, por ejemplo, es imposible siquiera mencionarla sin decir Chávez. Tú, Comandante Eterno, la recuperaste, se la quitaste a los enemigos de la patria, no te importó cuán poderosos fueran, nos enseñaste que no hay dinero que compre la dignidad de un pueblo resuelto a ser libre. Gracias, Comandante Eterno, por esta tu enseñanza. Rebautizaste la faja, le pusiste petrolífera y le quitaste la estafa llamada bitumen. Rebautizaste también sus nombres y le diste sentido patriota, rebautizándolos con los nombres de las batallas que nuestro libertador dio por nuestra libertad. Boyacá, Junín, Carabobo y resaltaste, Presidente Eterno, la memoria del Mariscal Sucre con el bloque Ayacucho. En fin, todo en la faja petrolífera de Lorinoco, todo en nuestras áreas operativas, lleva el nombre de Chávez. Dignificaste a los obreros petroleros, nos diste oportunidad a los jóvenes desempleados. por eso hemos dicho y ratificamos que la faja petrolífera de Lorinoco es tu legado y ese legado que dibujaste con exactitud cartesiana juramos, comandante, nosotros, la clase petrolera, tus hijos, juramos delante de ti, juramos delante de usted, Presidente Nicolás Maduro, juramos que el legado del comandante, la faja petrolífera de Lorinoco y toda la legislación petrolera está en buen resguardo y daremos nuestra vida si fuera necesario para mantenerlo, glorificarlo y exaltarlo. No hay sacrificio más grande que el tuyo, comandante eterno y parafraseando a Bolívar estaremos dichosos de correr tu misma suerte si fuera necesario para que tu legado, para que tu honor, para que tu honra y para que la libertad y la independencia de nuestra patria se mantenga inmancillable. Sin embargo, todo esto nos reconforta porque se hace cada día más evidente que no te fuiste. Chávez realmente vive como nos lo decía en su última campaña. ya él no era él sino que éramos nosotros. Pocos lo entendimos, pocos lo entendieron. Hoy Chávez vive en cada niño que lleva su carimita a la escuela, en cada abuelita que sonríe feliz porque ya no le envían la ballena sino que le dan su pensión haciéndole justicia. Chávez vive en Petare, en Blandín, aquí en Catia, en La Vega, donde antes éramos marginales porque vivíamos al margen de la ciudad y ahora somos gente, personas, con deberes y derechos gracias a la inclusión social que él impulsó. Chávez vive en los morichales de la faja del Orinoco, en Mantecal del Llago, en el crudo estrapezado, en el heroico batallón faja aquí representado, creación directa de su genio, en cada VCP, en los bonos Petro Orinoco, en el bosque de pinos de Uberito, Chávez vive y palpita en el corazón de la patria. Finalmente, quería terminar mis palabras indicando que dentro de tres días, apenas, escasos tres días, celebraremos el día del amor y de la lealtad a la patria y a nuestro Comandante Eterno. Ese día en particular que ya se vislumbra radiante, lleno de gloria, vendremos de nuevo a este cuartel, iremos a las calles, donde haremos en alto nuestras banderas rojas, elevaremos nuestra moral a lo máximo para garantizar el triunfo y la permanencia de la revolución bolivariana, hija de Chávez, ideada por Chávez y para garantizar la estabilidad de la patria, Presidente Nicolás Maduro, cuente con la clase obrera petrolera, cuente con nosotros, cuente con todo el pueblo que bien sabrá valorar la lealtad a nuestro Comandante. Gracias, Presidente. En este momento, Presidente Nicolás Maduro se dirige personalmente a saludar a Simón Marín, que es el trabajador petrolero que acaba de pronunciar este discurso en un momento en el cual nos encontramos en los 11 años de la batalla por la recuperación de PDVSA en lo que fue el sabotaje petrolero del año 2002 e inicios del año 2003. Los trabajadores petroleros están acá diciendo presentes para continuar avanzando en la consolidación del proceso político bolivariano. ¡Cávez vive y vive! ¡Vamos a Chávez! ¡Vive! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! Muchas gracias, camarada.